El diálogo entre ambas partes fue la clave para que se llegara a una solución en el conflicto que mantenía el sindicato del organismo del agua potable de Navajoa con la dirección de dicha dependencia, destacó Matile Mufierro, secretaria general del sindicato único de trabajadores al servicio del ayuntamiento de Cajeme, añadió que en todo momento estuvieron apoyando a sus compañeros sindicalizados hasta que el líder de ellos les dio a conocer el resultado de las negociaciones. El viernes ya tarde o noche me habla y me dice, sabes que Mati ya se arregló, llegaron a buenos acuerdos y si se dio la destitución de Isaac Mora, director de idioma Paz Navajoa y llegaron acuerdos en cuanto a las prestaciones por contrato colectivo que estaban pendientes. Recalcó la importancia de que las negociaciones se deben de dar en el marco del diálogo, Matile Mufierro indicó que en todo momento el organismo sindical de esa ciudad ha mostrado la gratitud por el apoyo recibido por parte del sindicato de trabajadores del ayuntamiento de Ciudad Obregón. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes para las noticias, Marco Antonio Palma.